La industria agroespacial para Puerto Rico es la gran apuesta. A nivel mundial la manufactura se ha estado transformando de lo que era intenso en mano de obra a lo que es intenso en tecnología. Que las empresas puertorriqueñas se integren a esos nuevos sectores como suplidores. Ahí vamos a tener un desarrollo económico diversificado y balanceado. Saludos, soy Ramón Enrique Torres, les damos la bienvenida a esta edición de Sistema TV Investiga. Muy buenas noches, soy Margarita Ponte y les recuerdo que usted puede ver este programa en vivo desde cualquier lugar del mundo. A través de SistemaTV.com, avise a sus familiares aquí y fuera de la isla. Pasamos con el tema de hoy. La industria agroespacial es una compleja, sofisticada y millonaria que requiere personal especializado, donde expandirse y a la vez minimizar costos. En efecto, Ramón Enrique, para estas empresas de aeronáutica, Puerto Rico se ha convertido en una excelente opción y en un punto estratégico para el desarrollo e implementación de sus investigaciones. La compañera Ada Monzón les lleva a conocer este nuevo sector económico que viene despuntando y se espera sea una fuente de negocios y empleo para trabajadores talentosos de Puerto Rico. Sistema TV Investiga, un futuro en despegue. La tecnología ha abordado todas las áreas de nuestra vida diaria. Es imposible no estar en contacto con esta. Desde el control remoto del televisor hasta los viajes al espacio, todo depende de una forma u otra de la tecnología. Y hoy me di a la tarea de investigar la naciente industria agroespacial en Puerto Rico. La industria agroespacial es una creciente y globalizada. La producción de aviones y tecnología está dominada principalmente por América del Norte y Europa Occidental. Sin embargo, Brasil, India y China están creciendo a pasos rápidos con la producción de aviones, naves o partes de estos. Aunque el diseño y mercadeo para esta industria se puede lograr desde cualquier parte del mundo, por medio de la digitalización, la producción de partes, el ensamblaje y la reparación de aviones requiere de lugares donde haya trabajadores diestros que puedan ejecutar manualmente las tareas y que se puedan adaptar a tecnologías nuevas y cambiantes. Puerto Rico se inicia a competir con el resto del mundo en la industria agroespacial y hacer de esta una productiva para la economía local. La pregunta es, ¿está Puerto Rico preparado para formar parte y ser exitoso en esta industria agroespacial? Si vemos la economía de Puerto Rico, tanto en las ciencias vivas, si miramos el segmento agroespacial, si miramos el segmento de electrónica, si miramos el segmento de ventas de servicios de exportación, el conocimiento, la innovación es la base del futuro de nuestra economía. Una industria basada en las ciencias emerge en la isla y este es el caso de la industria agroespacial, pero para lograrlo se necesita personal capacitado. Al crear un ambiente empresarial necesitas diferentes tipos de personas. Necesitas los empresarios, gente, los abogados, los contables, los financieros, que entienden cómo se corre un negocio. Necesitas lo que llaman los hackers, que son los técnicos, los que saben cómo programar una computadora, quizás el que sabe cómo arreglar un avión. Pero también necesitas los hipsters, que son las personas creativas, que saben cómo mercadear ese producto, cómo vender el producto. Y entonces estos diferentes elementos, estos diferentes talentos se interaccionan entre sí para crear realmente lo que es la nueva economía. En los pasados 10 años, mundialmente, el crecimiento en empleos en industrias relacionadas al STEM ha sido tres veces mayor que en los empleos que no son STEM. Está en la oferta que en Estados Unidos hay que importar estudiantes graduados en STEM del extranjero porque no producen suficientes personas capacitadas en estas materias. El problema radica que donde se producen la mayor parte de los estudiantes con STEM, en su mayoría son de China e India, que no es necesariamente donde se encuentran los empleos. Por lo tanto, gran parte del talento se escapa en busca de oportunidades y Estados Unidos, que no produce tanto talento, se ha convertido en el empleador más importante en el mundo de la industria aeroespacial. Más de 30 mil estudiantes se gradúan anualmente de universidades con grados en STEM. Sin embargo, la oferta de empleos para este talento local se ha mantenido baja. A nivel mundial, la manufactura se ha estado transformando de lo que era intenso en mano de obra a lo que es intenso en tecnología. Entonces, eso ha hecho que se requieran, por ejemplo, menos empleos por cada operación manufacturera y que nosotros tengamos que concentrarnos en aquellos segmentos de la manufactura que son más ricos en conocimiento. La retención de este talento local, especialmente en el sector de informática, es mínima. Y si no hay puentes firmes entre la empresa y la academia, la fuga de talento puertorriqueño continuará hacia Estados Unidos y otros destinos donde haya mayores o mejores ofertas de empleo. Esa industria está en su nacimiento. Por lo tanto, el hecho de que Puerto Rico ya tenga una masa crítica en el segmento aeroespacial con diferentes tipos de actividades que se están llevando a cabo, nos permite crecer y continuar atrayendo a este tipo de compañías. Hemos perdido decenas de miles de empleos en Puerto Rico y eso nos ha llevado a reconsiderar y a repensar cuál es la mejor estrategia de desarrollo económico. Y la mejor estrategia de desarrollo económico es diversificar nuestra economía. Actualmente, hay 20 industrias relacionadas a las ciencias aeroespaciales que exportan sobre 250 millones de dólares de productos aeroespaciales y servicios anualmente. Pero emplean menos de un 20% de las personas que tienen grados STEM en Puerto Rico. La proyección es de un incremento anual de 1.000 a 1.500 empleos asociados a esta industria y contribuirá anualmente 600 millones de dólares al Producto Interno Bruto de la isla. La estrategia es diversificar, traer nuevos segmentos como el segmento aeroespacial, que es un segmento de gran potencial en cualquier lugar que esté operando y que las empresas puertorriqueñas se integren a esos nuevos sectores como suplidores. Ahí vamos a tener un desarrollo económico diversificado y balanceado. La industria aeroespacial para Puerto Rico es la gran apuesta. Es una solución real para el desarrollo económico de Puerto Rico. Es un segmento que por muchos años quizás no lo vimos, no estuvimos enfocándonos en él. Pero un segmento donde Puerto Rico no tan solamente tiene la geografía, la posición a nivel global, pero también el hecho de que somos ciudadanos americanos, que podemos hacer trabajo para la defensa y sobre todo las características del capital humano de Puerto Rico. El paquete tiene alrededor de 46.4 millones de dólares que van a infraestructura, maquinaria y equipo y también a la creación y retención de empleo. Y a través de los 30 años que utilizamos para estimar el impacto hay sobre 50 millones que se reciben en alquiler. Así que estamos recuperando esa inversión. Otra estrategia para el crecimiento de la industria es el desarrollo de nichos o conglomerados en áreas geográficas que favorezcan el intercambio de ideas y recursos entre las industrias y las empresas que les sirven. Glutinamos el grupo de empresas puertorriqueñas que están interesadas en proveerles servicios a la Ustanza y al conglomerado aeroespacial. Tenemos que asegurarnos de que nos vinculamos con los trabajadores locales y con la empresa local para que la actividad económica que generan estas empresas que han sido promovidas tenga una mayor contribución a la economía local. Uno de estos nichos es el que se encuentra en Aguadilla, donde compañías como Lufthansa Technique, Infosys, Honeywell y UTC Aerospace son parte de un nuevo ecosistema de la industria aeroespacial. El crecimiento común de la industria es de 5% al año. Ya está desde un nivel alto en los Estados Unidos, pero en otros lugares del mundo este punto de comienzo es mucho menor. Así que la gente vuelve más a ver, quiere ser conectada y los aviones tienen que ser reparados. Hay dos esfuerzos de gran inversión capital por parte del gobierno de Puerto Rico, que incluyen a Honeywell y UTC Aerospace. Honeywell es una compañía global muy competitiva que se encuentra construyendo el primer laboratorio aeroespacial de Puerto Rico, donde se harán pruebas de ondas magnéticas, radiación y rayos, entre otros, a productos de aviación. Esto es un laboratorio donde se va a estar haciendo investigación puntual sobre la forma en que interaccionan los componentes de los aviones y de las naves al ruido que hay en el aire. Por lo tanto, Puerto Rico está participando en actividades solamente sofisticadas. Mientras tanto, Lufthansa Technique, una de las compañías más grandes de la industria, está construyendo el primer centro de reparaciones y mantenimiento de las Américas en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Lufthansa está aquí para quedarse y el interés de ellos en reclutar empresas puertorriqueñas es genuino, porque es más costo eficiente para ellos. Solamente el proyecto de Lufthansa le va a traer a Puerto Rico en un periodo de 30 años 2.2 billones de dólares a la economía puertorriqueña. Eso es un número significativo. En la compañía de fomento industrial estamos trabajando para continuar creciendo este segmento y para lograr que en el futuro el segmento aeroespacial sea un segmento tan grande y de tanta contribución como el segmento de las farmacéuticas. Basteca a la sintonía y queremos que participe. Puede estar escribiendo su opinión en nuestra página de Twitter a través de arroba STV Investiga. Su opinión es importante. Ahora hacemos una pausa. ¿Y qué está haciendo Puerto Rico para aprovechar esta creciente industria? ¿Podrá ser la solución a la crisis económica? En breve regresamos con más de Sistema TV Investiga. Un futuro en despegue. Aeroespacial es un sector estratégico. Además logra, a través de la estrategia de clúster y los enabonamientos, logra vincularse a otros sectores de la economía. Puerto Rico es un sitio donde las compañeras espaciales tienen unos beneficios que no van a tener en ningún sitio en los Estados Unidos. Un partido en un sector estratégico. Puerto Rico es un tipo de parte protests en el país, así que en las redes sociales. Peroto Rico es un grupo de piezas de la industria de China. Paso около 20 años. Paso saludo. Porto Rico es un pueblo de capital para ganadería consumidor.